La grandeza de un atleta está en superarse día a día. La grandeza de una madre es renunciar a sí misma por el amor a sus hijos. La grandeza de un maestro es la humildad de continuar aprendiendo. La grandeza de un líder es formar nuevos líderes. Pero la grandeza de un equipo está en su capacidad de trabajar unido, bajo un mismo propósito y compartiendo una misma visión, con la finalidad de construir un verdadero legado, un legado que trascienda generaciones e impacte la vida de millones de personas. La grandeza de un equipo está en comprender que su propósito es servir. 1 y 2 de junio se escribe la primera página de una nueva historia de la excelencia a la grandeza.